señor el diablo recoge lo que siembra yo estoy viendo que últimamente hay personas que están muriendo de neumonía atípica ustedes saben cuál es la causa personas jóvenes y cuando vamos a su historial clínico son jóvenes que han utilizado sustancias estupefacientes lamentablemente prohibido que han fumado mucho que han tomado mucho alcohol y entonces al fin y al cabo son esas pobres almas no se pueden salvar y esto es así porque el diablo recoge lo que siembra y eso es lo que está pasando muchas veces cuando los pacientes van donde los médicos y les aconsejamos que por favor no utilicen sustancias que le puedan hacer daño entonces comienzan a burlarse de uno en el sentido de que no porque si uno no tiene ningún vicio para qué vive no porque si uno no tiene nada malo que hacer entonces la vida no tiene sentido porque evidentemente que el diablo te está diciendo que si tú no fuma tú no estás usando tu vida que si tú no tomas mucho alcohol tú no estás usando tu vida que si tú no consumes las sustancias prohibidas que los demás consumen tú no estás comportándote como otro del grupo y tienes que complacer a los demás yo estoy en este vídeo para hacerle tomar conciencia de que mucha gente empezó con las adicciones pensando que la podía dejar en cualquier momento error número uno y que al final de algo usted se iba a morir y como ven personas que mueren de 70 80 a 90 años que han utilizado cigarrillo toda su vida que han tomado alcohol toda su vida no se imaginaban que iba a llegar una enfermedad que podía ser que lamentablemente fallecieran y como antecedente mórbido esos pobres muchachos habían consumido sustancias para su propia autodestrucción esto es un espejo más para que usted vea que cuando le aconsejan a los jóvenes que por favor no fumen miren nada más al nivel que hemos llegado de la cantidad de personas que están falleciendo ahora con antecedentes de alcohol y cigarrillo no se diga de todas las demás sustancias que también hacen daño y la mayoría de las personas que lamentablemente fallecen con esta enfermedad tan grave que hay ahora han sido con antecedentes de personalidad autodestructiva porque autodestructiva porque se sabe que el alcohol destruye el sistema nervioso central porque se sabe que el fumar destruye los pulmones porque se sabe que los estupefacientes destruyen también el cerebro y el sistema nervioso central esa es la importancia de consagrar los hijos a maría esa es la importancia de enseñarle a sus hijos a invocar a san miguel para que rompa a su alrededor con su espada toda maldición de adicciones esa es la importancia de que sus hijos tengan una personalidad definida eso es lo más importante en este sentido para que los demonios de autodestrucción no vengan a decirle a su hijo que si usted no hace lo que el otro hace usted no está cool usted no es chévere y usted no puede pertenecer a ningún grupo porque señores la adolescencia es súper difícil yo me metí en mucho problema también porque yo quería pertenecer a un grupo como todo el mundo y yo entendía que las amistades no corrompen pero las amistades sí corrompen usted anda con un perro y al año aprende a ladrar entonces más que ahora enseñar a sus hijos si están menores si usted tiene tiempo que no es simplemente la idea de que usted va a dejar la adicción cuando usted quiera que no es simplemente la idea que tú para estar con un grupo de amigos tienes que utilizar esto sino más bien nada más cuántas personas se están arrepintiendo ahora de haber utilizado sustancias que no debió que no era nada bueno para su cuerpo y que muchos ya no se pueden parar de esa cama porque su cuerpo está destruido porque no tiene defensas señores hay que mantenerse haciendo ejercicio hay que comer saludable hay que cuidarse pero más que todo porque uno no sabe la hora que a uno les sorprenda cualquier desgracia hay que tener la costumbre de ahorrar hay que tener la costumbre de limpiar que no sea simplemente ahora y hay que tener la costumbre de comer saludable y hacer ejercicio muchas veces la gente cuando uno le aconseja de tomar el camino correcto ellos entienden que a mí tú no me controlo que yo hago con mi vida lo que me dé mi gana que yo sé lo que yo hago pero al fin y al cabo así mismo entonces se van a su propia perdición cuando yo hablo de los demonios de autodestrucción es porque yo digo que una persona razonable con lógica no haría algo que le haría daño a su cuerpo entonces cuando usted sabe que se pasa de los límites la gente que come de más que no puede parar de comer que eso es otro caso muy serio cuando la gente tiene problemas de atracones con una ansiedad increíble que es todo el día que tiene hambre hay que pedirle a Dios que uno le quite eso cuando yo veo personas que también empiezan a jugar con el fuego de la inmoralidad que empiezan a ver películas para adultos que no deberían que eso también forma parte de adicciones autodestructivas porque debo afirmar que no es solamente lo que te puede agravar la enfermedad es lo que te puede agravar tu propia alma y eso es parte de la soberbia yo últimamente he analizado que es verdad que todo pecado viene por soberbia porque la persona que es humilde y tiene temor de Dios piensa muy bien antes de ofender a Dios piensa muy bien antes de hacerse daño a sí mismo y de hacerle daño a los demás mucha gente dice no porque mi vicio es mío eso es lo único que yo hago y yo no estoy haciendo daño a nadie si usted se hace daño a más personas porque muy poca gente vive sola la mayoría de la gente tiene familia y sufren por el otro que se está autodestruyendo especialmente la gente que tienen esposo o esposa o hijos piensan que el daño se lo están haciendo a sí mismo y se van a morir cuando usted quiera no es el daño usted se va haciendo un grupo de personas inocentes pero yo a la conclusión que quiero llegar con todo esto mis hermanos es que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé fortaleza que hay que pedirle al Señor que libre a libre nuestros hijos de todas esas desgracias porque son desgracias que de verdad la gente se hace un daño que uno mismo no se lo explica y posteriormente cuando piden ayuda ya no se le puede dar y entonces el diablo va sembrando en toda esa juventud toda esa cizaña de soberbia que si yo me muero a ti no te importa que es mi vida que a mí no me controle que yo hago con mi vida lo que yo quiera y después cuando piden auxilio ya no se puede porque ya el problema está muy avanzado entonces desde ahora vamos a pedirle al Señor misericordia no importa la edad que tengan sus hijos no importa la edad que uno tenga no importa para el Espíritu Santo no hay tiempo Dios va al pasado y cura las heridas de la niñez porque también hay personas que vienen con adicciones por heridas muy profundas no importa la situación tan grande que usted pasando Dios es más grande que todo pero yo lo que quiero que usted entienda que todo tiene una consecuencia y así mismo como usted siembra Jesucristo en su corazón y cosecha paz amor, alegría y salud así mismo usted tiene que pedir a Dios que lo aleje que lo libre de toda maldición autodestructiva para que posteriormente venga una enfermedad le arranque su vida a usted a uno de sus familiares porque en el momento de ser humilde y de buscar el auxilio del Señor no escucharon que el Señor los bendiga y los guarde y le muestre su rostro y los salve